El nombre de la paz y la patria se abre en la sesión. Tengo cuenta. Ya. ¿Varios? ¿Hay algún varios? ¿Hay algún otro que nos puede interesar? Diputado Marcelo Díaz. Gracias. Gracias, presidente. Presidente, yo quisiera pedir que reiteráramos un oficio a la ministra secretaria general de Gobierno y a la presidenta del directorio de Televisión Nacional para que nos informe con detalle el proceso de licitación que van a lanzar de Televisión Nacional por dependencia de oficina y estudios. Yo entiendo que están en conversaciones para que esas dependencias que se van a licitar pudieran seguir vinculadas al sector audiovisual, pero al parecer eso no va a ser así. Creo que ahí hay una oportunidad para que, toda vez que se trata de infraestructura destinada al trabajo, al sector audiovisual, se pudiese, por ejemplo, hacer, y esto me lo propone incluso del mundo de los productores de cine y televisión, un círculo virtuoso con el IFE audiovisual de Corfo, que hoy tiene recursos después de tres años sin proyecto y habiendo habido buenas experiencias, y por lo tanto podríamos recomendar que TVN pueda explorar la posibilidad de que esas dependencias físicas que va a licitar o a rendar estén vinculadas al desarrollo de la actividad audiovisual. Y ahí hay una alianza posible con BTR. Y por otro lado, pedirle a Televisión Nacional que nos haga llegar cuál es el plan de desarrollo estratégico de Televisión Nacional para hacer frente a la situación que está viviendo. Eso, Presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. Diputado Alarcón, ¿necesito hablar? Sí. Adelante, tiene la palabra. No sé cómo, si procederá o no, pero yo lo que propongo es que hagamos la renuncia y la elección de la nueva mesa ahora. No estamos autorizados a hacerla hoy día. La tabla es la que tenemos. Por un acuerdo de comité no se puede hacer el trámite de la renuncia hoy día. ¿Y para cuándo está? Yo creo que lo van a decir luego. Tiene que, en comité, discutir el asunto y lo hacemos. Estamos un poquito desfasados de todo el proceso. Ya, gracias. Carolina, ¿tú tienes algo? Hola, buenos días. No, quizás, bueno, con respecto a lo mismo, yo creo que sí. Hay otros temas, si bien este es urgente, hay otros temas que tenemos que resolver también con premura. Yo no soy parte del comité ya, o sea, de las bancadas, porque asumió nueva jefatura en mi partido, en el PPD, pero ayer se tomó un acuerdo. Entonces, yo creo que esas cosas como que hay que coordinarlas. Bien. Y lo otro que me gustaría, yo mandé un oficio hace un tiempo atrás. Yo sé que hay un tiempo límite, entre comillas, que son como 30 días para responderlo, pero el oficio tenía que ver con solicitar el tema de la transmisión y los contenidos, no solamente por el canal estatal, sino que eso se haga extensivo a todos los canales de la televisión abierta de nuestro país. Dada las circunstancias que estamos viviendo, que obviamente, del todo conocidas para no sobreabundar sobre el tema, pero creo que estamos todavía muy al debe. Hay muchos reclamos por parte de familias que no están teniendo los contenidos, no se están recibiendo como tal, ni por parte de los establecimientos educacionales en materia del Ministerio de Educación, pero también lo aprovecho de incorporar, porque acá está todo entrelazado. Entonces, si se hizo esa solicitud al Ministerio de Educación para que impartiera los contenidos a través de TVN, que me gustaría que se pudiera dar respuesta urgente a esos oficios para, al mismo tiempo, uno contestarle a la comunidad y que se hiciera extensivo como solicitud a toda la televisión abierta, y no de manera de cumplir, como se hace muchas veces, con una solicitud para decir, estamos cumpliendo, estamos entregando una hora, media hora de contestación. No, que se haga como realmente lo requiere y lo necesitan hoy día los estudiantes, sin presión, de manera lúdica, pero atendiendo a la función que tienen que tener los medios de comunicación en nuestro país, que están muy al debe, sobre todo en materia cultural y educacional. Gracias, Presidente. Diputada, esos oficios los hizo por acá, no en la sala. ¿Y usted quiere que lo reiteremos por la comisión? Ya. Sí, sí. Perdón, era exactamente lo que... En la colectiva, hay varios oficios que están dirigidos al Ministerio y que hemos firmado... Era lo que yo iba a reiterar, o sea, pedir que se reiterara. Hemos pedido varios oficios firmados por varios diputados y diputadas de esta comisión que se podrían reiterar a través de la comisión. Así que eso, ¿podemos tomar el acuerdo de hacerlo? ¿Estado bien? Sí. Entonces, tomamos el acuerdo de lo que pedía el diputado Díaz y lo que pedíamos nosotros. Sí, Presidente, pero con una salvedad tiene que ser materias precisas con la comisión, porque yo me voy a meter a ver todo el listado de lo que ustedes tienen pendiente, de cada diputado, pero en relación a las materias de la comisión. Sí, son de las materias de la comisión. Acordado, entonces. Diputado Alarcón, ¿me dio la comisión? Sí, perdón. Diputado Díaz. Presidente, mire, otro tema que entiendo que toda la comisión recibió un correo de la Mesa Regional de Artesanos de la Argentina de Valparaíso, en la que proponen un plan de contingencia socioeconómica 2020 y hacen referencia a dos leyes, a dos proyectos de ley. Al proyecto de ley que regula la exhibición de expresiones artísticas en bien nacionales o público y al proyecto, al borrador, para un proyecto de ley de artesanía, que es una larga, larga, larga aspiración del sector y que lleva muchos años en tramitación. Yo quisiera pedir que pudiésemos, sin prejuicio que este correo fue dirigido a la comisión y, me imagino que aún nosotros en particular, yo soy diputado por Valparaíso y por lo demás, pudiésemos remitir esta información, que yo le puse a la Secretaría, para pedirle su opinión tanto a la Ministra de las Culturas como al Ministro de Economía, porque refleja la realidad de un sector que hoy día está padeciendo, como todo el sector de cultura, de manera muy dramática, los efectos económicos y sociales de esta crisis sanitaria. Aquí hay propuestas específicas que requieren pronunciamiento del Ejecutivo, porque implican recursos fiscales, implican iniciativas legislativas del Ejecutivo. Yo sé que una de las razones por las que usted nos convocó a otras cosas es porque la crisis económica en el sector es terrible. Estamos hablando de pedidos de cesantía que tiene a mucha gente del mundo de la cultura sin ingresos, sin la posibilidad incluso de comprar el dominio para poder comer. Y aquí está esta propuesta que yo quisiera que pudiéramos transmitirle a estos dos ministros. Sí, yo, perdón, diputado, nosotros enviamos un oficio con respecto a esa carta, así que se van a contar ahí dentro de los oficios. Si no, sumamos el suyo de todas maneras. Diputado Alarcón. Se lo envió. Esto va a dirigir a la compañera y también a la Secretaría con respecto a las motivaciones de la Edición Nacional para impartir educación, pienso que podría ponerse de una forma bien destacada que necesitamos conectarnos con los alumnos para que ellos también apoyen en la casa al tema del coronavirus. También necesitamos entregar a los niños, directamente a ellos, no por medio de sus padres, información que haga que los chicos colaboren en la casa específicamente con respecto al coronavirus. Y eso va a ser una cuestión que se le está dando importancia, además, a todas aquellas ideas que directamente relacionamos con la emergencia. Y por eso lo planteo acá. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Alarcón. Nosotros ayer, y la diputada Marzán lo firmó, el diputado Díaz también, presentamos un proyecto que puede ser de fácil despacho y que tiene que ver exactamente con la franja. Tiene horarios completos, tiene programas, está basado en los programas de los básicos y los medios educacionales y sentimos que es necesario. Así que si hoy día hay cuenta en la sala, les voy a pedir si lo podemos tratar porque viene por este vía, por la vía de Cultura, Artes y Comunicaciones. Pero aquí está el tema de la emergencia del Bolandín. Tiene que aparecer, y eso le da más urgencia. Eso es lo que tiene que ver, entonces lo podemos poner en tabla y vamos a ver si se mueven todas las situaciones para que se... ¿Usted quería... Sí, la cuarta. Ya. ¿No hay más varios? Diputado Tristotti, bienvenido. Sí, yo puedo regalar... Sí, claro. Es que estoy leyendo los oficios que yo sé que todos hemos mandado de manera independiente, pero que sería súper interesante de repente desde la comisión si se pudieran oficiar de manera colectiva. Estoy leyendo otro oficio que envié el 26 de marzo a la ministra y que tiene que ver con la factibilidad de imponer ante el servicio de impuestos internos a fin de que se adelante la fecha de devolución de los impuestos, aplazar también el periodo de declaración y pago para las compañías, salas de teatro e instituciones ligadas al ámbito cultural y que se agilice el pago de los proyectos ejecutados o por ejecutar del año 2020. Que se precise también cuál es el plan que se va a ejecutar durante esta crisis. La forma, también eso lo habíamos oficiado en que se van a distribuir los 15.000 millones de pesos destinados al sector artístico y cultural anunciados el 22 de marzo porque se ha criticado bastante de manera sin conocimiento acerca de este dinero. Y esto no es un dinero que se les vaya a entregar adicional. Es una redistribución de recursos, tenemos entendido, dentro del mismo sector. Claro, dentro del mismo sector nos están sacando recursos que está súper criticado y que además los artistas en general de nuestro país son trabajadores como cualquier, exactamente informales, y como cualquier otro trabajador de nuestro país. Entonces, por eso también esa necesidad desde la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones en la que estamos hoy día tratando que se pudiera quizás generar una petición a nivel colectivo con respecto a estos temas que acabo de plantear. Yo estoy de acuerdo con eso, pero agregaría un segundo destinatario, el Ministro de Hacienda, porque algunos temas tienen que ver con su cartera. Perfecto. Entonces, ¿no hay más varios diputados? Yo estoy de acuerdo, perdón. Disculpando que llegué, quizás ya lo habían tratado. Yo sé que se han presentado una serie de iniciativas ante el Consejo Nacional de Televisión respecto de poder fortalecer los contenidos educativos para los niños. Y si bien hay varios proyectos y varias iniciativas, cuando ingresé a la sala sí se estaba conversando, me gustaría que se pudiera pedir un informe respecto a una reunión que ya realizó la Presidenta del Consejo Nacional de Televisión, Catalina Barot, el día 26 de marzo, con el Ministro de Educación, más todos los presidentes o altos ejecutivos de los canales de televisión, donde ella planteó derechamente el compromiso social que tienen que tener los canales de televisión, donde además el Consejo Nacional de Televisión se informó, cuenta con más de 200 series y programas infantiles que son de amplia calidad con el objetivo de buscar los espacios en todos los canales de televisión para que estos sean emitidos. Hubo una serie de compromisos y de buena voluntad, pero quizás me gustaría que se nos pudiera informar esta comisión cuáles fueron los resultados concretos, si desde el día 26 de marzo hasta el día de hoy ha habido algún otro tipo de avance para que esto se pueda redundar en un cambio en la programación y en la inclusión de estos programas de manera específica, concreta y no que quede en meras intenciones. Ok, o sea, oficiamos a la señora Parota, para que ellos nos informen. Ah, perfecto, pero va haciendo mención de esta reunión del día 26 de marzo. De marzo. Sí. Y que pretendía además juntar iniciativas. Bueno, eso pretendemos fijarla en las leyes. Muchas gracias. Bueno, no sé si todos tenemos conocimiento de que se están estructurando reuniones de la mesa del agua. Entiendo que deberíamos tener algún participante de nuestra comisión en esas mesas, porque eso ha sido muy misterioso, como que no está muy difundido. Y la mesa del agua es un asunto muy importante. No sé si alguno de ustedes tendrá información oficial de eso. No. Bueno, existe eso. Sí, pero no están, perdón, ¿puedo? Sí, adelante. Gracias, presidente. En esa mesa del agua no están, hay solamente algunos diputados que están invitados, que son bien acotados. Yo por lo menos conozco a los de mi distrito, algunos otros... ¿Tienen que ver con la Comisión de Medio Ambiente? No, no necesariamente. No, no necesariamente. ¿Del territorio? Sí, sí. Entonces, claro, ahora se está haciendo una encuesta, tú estás hablando de eso, ¿no es cierto?, acerca de una encuesta que se está haciendo. Claro, y la verdad que quienes obviamente estamos en el territorio sabemos bastante bien lo que está pasando con respecto... Claro, yo creo que lo que pasa es que esa encuesta, bueno, apunta un poco a las necesidades, se supone que cada persona que quiere ingresar, pero personalmente yo creo que las necesidades, al menos del territorio y las personas, por el trabajo que cada uno está haciendo con respecto a eso, es bastante conocido, bastante difundido. ¿En la región? Pero en la región, al menos, bueno, es lo que a uno le toca, más allá de que uno sabe lo que está pasando a nivel país y a nivel mundial también con ese tema. Pero es un tema que es bien conocido, al menos, o por lo menos los que estamos trabajando ahí, bien con el tema del agua, estamos preocupados por ese asunto, estamos bien en conocimiento de eso. Sí. Diputado Alarcón. Lo que de afuera se sabe es que todo está demasiado acotado, hay gente que reclama participación, y yo creo que el tema amerita que sea a través de Chile, no solamente en una determinada región. Y yo insisto, como Comisión de Cultura, tendríamos que tener en esa mesa algún representante, quizás la misma diputada que además es de la región. El micrófono. Fueron decisiones, a mí me habría encantado quizás, a pesar de que eso no es algo... Pero fueron invitados ciertas personas nomás. Entonces yo tampoco sé cuál es el criterio de por qué se invitó a unos y no a otros. Pero yo me comprometo a averiguar más sobre quiénes son y cómo se está articulando, porque hay muchas mesas dando vueltas. Entre ellas una mesa que tiene que ver con el tema cultural, que está dentro de los paquetes que el Ejecutivo está articulando, y de eso queríamos hablar. Así que empecemos con la cuenta secretaria. Gracias, presidente. Se recibió un oficio del subsecretario Juan Carlos Silva, mediante el cual... Se excusa por no asistir a la sesión de hoy, debido a que tiene una reunión de materias de incumbencia del Ministerio a la misma hora. Y ofrece su total disposición para asistir a otra sesión. Hay un reemplazo del diputado... El diputado Verdez se reemplaza al diputado Miguel Ángel Calisto. Esa es la cuanta reciente. Ya. Muchas gracias. Bueno, el objeto de esta sesión era una inquietud que tenemos varios diputados y diputadas acerca de qué significa ese fondo de 15 millones de pesos, que es una reestructuración interna del presupuesto. Yo hablé con el subsecretario, con los dos subsecretarios. Llamé a la ministra, la ministra no me respondió. Hablé con los dos subsecretarios, y los invito a estar hablando desde la semana pasada con ellos para que vinieran a explicarnos de qué se trata el plan y cuáles son los avances y cuáles son las importancias que tiene esta redistribución de recursos. Ayer muy tarde me llamó Juan Carlos Silva para decirme que no podía venir. Yo le dije que la respuesta tenía que darla por escrito a la comisión. Y yo espero que nos podamos reunir pronto. El sistema de comisión está bastante complicado. Habría que definirlo. Pero lo que más nos importaba a nosotros desde esta presidencia es que el tema cultural es central. Partimos desde el primer discurso cuando se declaró la catástrofe, la pandemia en Chile, y habló el presidente de la República. Sentimos que en ese discurso no estaba tomada en cuenta la cultura. La cultura es fundamental. Yo sé que aquí por año hemos visto la cultura de otra manera, pero de eso se trata. En esta comisión hemos hecho esfuerzo desde la presidencia del diputado Díaz, y todos nosotros porque esta comisión tenga el rango que le corresponde. Y siento que está bien. El subsecretario tenía otra reunión. Me había propuesto otra persona para que viniera. Yo le dije que no, que no me interesaba que viniera él. Es lo mismo que pasa con la invitación que le hemos hecho a la ministra y que no ha venido. Nosotros yo creo que tenemos que seguir insistiendo en que necesitamos información de las fuentes donde se origina. Necesitamos información ni por la prensa ni por los diputados oficialistas que hay acá. Necesitamos que el ministerio nos informe claramente qué destinos tienen y cómo se están haciendo esos reacogamientos del presupuesto que nosotros aprobamos. Ese es el asunto. Le doy la palabra por si quieren comentar algo. Presidente, ya han tres minutos de sesión, así que yo voy a ser muy breve, voy a ser uno solo. Yo respaldo lo que usted está haciendo. Yo creo que es fundamental que sepamos, me parece muy bien que el gobierno haga un esfuerzo de resignación de recursos y los ponga básicamente a disposición de generar ingresos para el mundo de la cultura porque todos sabemos que es un mundo muy precario, un mundo con mucha informalidad, donde el impacto de una crisis como la que estamos viviendo es brutal porque cierran las salas, cierran los bares, cierran todos los lugares que son los vecinos. Ni hablar de los artistas callejeros, hay distintas mesas de trabajo dentro del mundo de la cultura, así lo he visto en Cigarte, en Chile Actores, y yo creo que es fundamental que se concrete esa reunión para que sepamos cómo esos recursos van a ser trasladados directamente a los trabajadores del mundo de la cultura y hay que decirlo así, trabajadores y trabajadoras del mundo de la cultura. Diputado Alarcón. Perdón. Bueno, como también el tema religioso pertenece a la cultura, creo que sería interesante ver alguna propuesta de que la gente no puede funcionar en la iglesia, que también sea alternativo el funcionamiento de los religiosos por medio de redes o algo así. Diputado Alarcón. Brevemente, el objeto de la reunión, bueno, más allá de que es importante que estemos hablando de esto, me parece que tiene que haber una mayor coordinación. O sea, si nos íbamos, si la idea era que nos juntáramos, yo incluso le manifesté a usted ayer, que no estaban autorizando sesionar a las comisiones, en realidad, a menos que fueran temas súper urgentes, este es un tema urgente. Entonces, si no va a estar el subsecretario, no tiene razón de ser de estar haciendo el esfuerzo que todos estamos haciendo para no tener la respuesta que necesitamos. Y que nosotros, además, somos los transmisores hacia quienes nos están consultando en el día a día. Y me parece que es que... O sea, tiene que haber en estos temas de emergencia, a lo mejor nos tendría que haber mandado a cada uno, porque más de alguien habría llegado hoy día a la reunión. Yo también me enteré, por casualidad, porque se hizo muy tarde, si no es porque Claudia me avisa directamente, y te lo agradezco, pero me parece que es súper poco serio. Y también, y me molesta que suceda eso, porque... ¿Podría presentar que nos avise a la última hora que nos va a venir a la reunión? ¿El manejo que le hizo la presidencia? No, 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 no. No, pues, no, que no venga. Sí, pues, pero sí, eso. ¿La sesión ha sido útil? Sí, por eso reiteré, dije, ha sido útil, porque por último, pero el objetivo era conocer lo que está sucediendo, que es urgente, y que no venga el subsecretario. A mí me parece, hay canales hoy día para que nos pueda el mismo avisar, si él tiene línea directa con todos nosotros, para que no pase que alguien llegue, porque es urgente saber lo que está pasando. O, por último, no sé si podemos, bueno, ver los canales, eso. Perdona. Y por otro lado, con respecto al tema de la importancia... ¿Podemos... Súper cortito. Con respecto al tema de la cultura y las artes en general, y la importancia de relevar la actividad en nuestro país, también hay un gran tema que tenemos que trabajar entre nosotros. ¿Por qué? Porque ayer yo firmé un oficio del diputado Crispi, si no me equivoco, no, no, no. Disculpen el nombre, pero... No, no, Durán, no, ¿cómo se llama? Vidal, Vidal. Que estaba pidiendo, y lo firmé, que le estaba pidiendo a todos los ministerios acerca de las contingencias con respecto a este... al asunto de... A todos los ministerios, salud, educación, vivienda, en fin, respecto a qué es lo que están haciendo para este tema de esta urgencia del coronavirus. Y yo, obviamente, lo revisé, le dije, ¿y no está el Ministerio de Cultura? No, me dice... Pucha, le dije, igual lo firmo, obviamente, pero no se considera. Entonces, yo creo que es importante que nosotros también, desde esta comisión, sobre todo los que somos artistas, relevemos aún más, a nivel de difusión, la importancia que tienen las comunicaciones, el arte, la cultura en nuestro país. Solamente agregar eso. Gracias, presidente. Yo usé todos los mecanismos de coordinación. A mí, las vías externas, a las que están fijadas administrativamente para comunicarse, me complican, porque al final están llamando los diputados a la señora Claudia, que está en su casa, a las nueve de la noche, a las diez de la noche. O sea, yo hasta las nueve de la noche no me gustaría funcionar. Yo tengo vida, y yo creo que todo es necesario que tengamos vida, vida también fuera de esto. Entonces, las vías son esas. La comunicación salió tarde porque administrativamente se movió tarde. Esa no es responsabilidad mía. Sí, sí, pero lo quiero dejar claro. No, no es una respuesta a su... Es una reflexión interna también. O sea, la secretaria tuvo la buena voluntad de avisarle a usted, pero no es su deber. Entonces, el deber nuestro es ver nuestros correos. Y si los correos llegan tarde, solucionar las maneras de venir a la comisión o se manda un reemplazo o se viene, claro. La crítica no era eso. Sí. Era que no viene el subsecretario. También, el subsecretario avisó tarde. Avisó fuera del plazo que yo podía avisarle a todos ustedes. No iba a estar a las diez de la noche mandando un correo porque la sesión ya estaba en curso. Las invitaciones estaban hechas. Ya el proceso había terminado. Y teníamos que llegar aquí. Y yo consideré también que era importante que llegáramos aquí. Que llegáramos a este lugar y que conversáramos exactamente esto. Yo siento que el subsecretario debe haber estado aquí. Era importantísimo que estuviera aquí. Y estamos en el plazo... Un minuto. Ah, perdón. Sí. Adelante, diputado. A ver, yo creo que, por supuesto, en cada uno de ustedes y en el actor de la mesa ha estado la mejor voluntad para tratar de relevar un tema que hoy día está afectando a miles de chilenos y, por supuesto, no se excluye a la gente de la cultura. Pero yo difiero de la diputada Marzana. A mí me gustaría calificar de falta de seriedad la no presencia de los subsecretarios y que ambos creo que han mostrado la mejor disponibilidad siempre para poder estar. A mí me llegó el correo citando a la comisión a las siete y media de la tarde. Por tanto, claro, de ayer. Por tanto, uno logra entender que de un día para otro y no durante todo el día para poder planificarse, sino que a las siete y media, obviamente, es absolutamente válido que el subsecretario ya haya tenido otra reunión. Yo espero que, en definitiva, nos podamos reunir en otra sesión porque acá lo más importante es que sea relevado que así como mucha gente lo está pasando mal, el mundo de la cultura también se incluye entre aquellas personas que, producto de la pandemia, hoy día están con un problema económico muy grave. Yo le pediría el acuerdo para que lo citáramos o lo invitáramos la próxima sesión. Él propuso que fuera el lunes, pero yo no sé si el lunes se puede sesionar o no. ¿Es todo un lío? No. ¿Qué hay que hacer? Hay que empezar a pedir la reunión. ¿El miércoles? Es, claro, o el miércoles. Diga, secretaria, por favor. O sea, la instrucción es... Claro, yo creo... No, yo creo que vamos a tener problemas para citar la próxima semana por este mismo tema porque ya para citar a esta sesión fue todo muy engorroso porque, si bien es cierto a mí, extraoficialmente me dijeron a las 3 de la tarde que tenía que citar, a mí la orden me llegó tarde porque yo no podía citar puesto que estaría contraviniendo un acuerdo de comité que era de... con respecto a que había que citar solo para proyectos de ley que tengan que ver con la pandemia y con suma urgencia o discusión inmediata. Eso era el acuerdo que nosotros nos dieron y la instrucción que nosotros recibimos y ningún otro. Entonces, cuando me llegó a mí el presidente la orden de citar, yo le dije, yo no puedo citar porque no puedo contravenir esa orden de comité a menos que a mí me den una instrucción expresa el secretario de la Cámara. Eso me llegó tarde. Pero la excepción, ayer como a las 6, 7 de la tarde, cuando apenas cité, pero la excepción se hizo única y exclusivamente y así se me comunicó a mí por la autoría administrativa que era por orden del presidente de la Cámara que se estaba citando, él en uso de sus facultades reglamentarias. Pero ya para la otra sesión no tengo para citar, salvo que puedo citar para la renuncia que ahí nos vamos a poner todos de acuerdo para ver cuándo vamos a cursar todas las comisiones de la renuncia juntas la misma semana que creo que va a ser la próxima, eso nos van a confirmar. Y en los mismos supuestos que ya les dije, o sea, el proyecto de ley que presentó usted sí podríamos citarlo porque tiene que ver con la pandemia. Pero volver a citar al subsecretario, pienso que no. Yo creo que esto está asociado a un problema mayor y lo que voy a decir con entera franqueza yo, este es mi décimo año de diputado alternado y no había vivido nunca un año como el año que hemos vivido en el sentido de que la Cámara ha sido objeto de una sustracción de sus atribuciones, la sala en particular y ha sido reemplazada por los comités. O sea, que un presidente de comisión no pueda convocar a sesión para ver temas que tienen que ver en este caso con la pandemia, sino que dependa de la orden de los comités o la autorización del presidente de la Cámara me parece a mí que profundiza una falta de, o una situación de déficit democrático forzamiento de la sala. Yo nunca había visto tantas reuniones de comité en paralelo a la sala que terminan sustrayéndole la soberanía a la sala. Eso me parece que es una práctica insana, viciada. Lo voy a decir a propósito de un tema que se está discutiendo en un comité ahora que es un reglamento que regula los derechos de todos nosotros que es norma reglamentaria que es este tema de cómo se toman las votaciones telemáticas que es un reglamento que implementa una ley y se quiere adoptar por acuerdo a comité y eso es materia reglamentaria y la hipotestad reglamentaria radica en la sala, ¿no? en los comités. Esto es un vicio y lo que se contó en su letra instalado en la presidencia del presidente Iván Flores que vivía en reuniones de comité en estado de asamblea permanente y ahora limitó incluso las posibilidades de los presidentes de las comisiones de citar al subsecretario para ver una materia con la pandemia que solo podemos legislar. O sea, esto lo tenemos que resolver en la sala ahora en la mañana y con nuestro jefe de comité para evitar que haya dos cámaras la sala y la rueda de comité. Perdón. Me parece que ese es un punto interesante yo no... Gracias, diputado Alarcón. Yo creo que el punto está claro yo, como les digo hablé varias veces con él su secretario tenía la mejor disposición pero a último minuto ya a último minuto o sea, no es de la noche no tenía la misma disposición porque lo habían citado a mí me dijo la presidencia ahí dice otra cosa yo soy muy claro con lo que escucho y con lo que digo me puedo equivocar pero me gusta ser muy claro y creo que él no voy a juzgar la buena voluntad que tiene o no tiene pero si lo citamos una próxima vez podemos ver si existe la buena voluntad de venir o no. El subsecretario de patrimonio sí quería venir pero no tenía que ver con el plan por eso no lo cité por eso no lo invité pero él me dijo que sí está dispuesto a venir está dispuesto nosotros podemos funcionar con invitados telemáticos ahora yo hay una interpretación que a mí no yo creo que hay que hacer el acuerdo de comunidad dice que no se pueden tratar proyectos o sea que se pueden llamar solamente para tratar proyectos pero no dice nada de de información nosotros tenemos tenemos de fiscalización por ejemplo dentro de lo nuestro está hacer leyes fiscalizar y representar no dice absolutamente nada de las otras dos funciones que nosotros tenemos y por qué tenemos que frenarlas por la pandemia si tomando los recuerdos necesarios podemos estar aquí pero no se puede porque está lo hay que plantear en los comités o en la sala exacto nombremos a uno que venga yo sinceramente creo que hay bastante ánimo también de que el congreso no sirve para nada y que es mejor no tener congreso y solamente hacer el gobierno desde lo que el gobierno quiere decir el gobierno tiene razón entiendo que estamos en una pandemia pero antes estábamos en un estado bien parecido de convulsión o sea parece que la crisis es permanente porque vamos a tener un estado si seguimos así vamos a tener un estado en el término medioambiental también súper complicado es gravísimo lo que está pasando en términos ambientales usted me diputa por mi intermedio viene en una zona que está súper complicada Tintero Puchuncabí no es no es un pequeño desastre no es es un desastre gigantesco donde hay que tomar medidas fuertísimas ese sistema global que tenemos que empezar a redescubrir en la Cámara si es que existió tenemos que instalarlo y somos los diputados y diputadas los que tenemos ese deber diputado Alarcón bueno yo adhiero al reclamo de Marcelo Díaz y siento que lo podemos establecer como reclamo desde la comisión entera no solamente de parte personal de Marcelo yo pido eso y quiero que veamos si lo hacemos o no lo hacemos porque de una sola persona es poco no yo creo que el diputado Díaz tiene tiene una claridad increíble para mandar entonces mandémoslo como oficio de la Cámara de la Comisión no sé si puede hacer eso en la sala pero yo creo que es mejor conversarlo en estas instancias yo creo que es mejor dialogar que un papel lo van a leer ya no pues dialogar y enviar un reclamo oficial no es mejor yo en eso le hago caso a la experiencia que tiene el diputado Díaz en la sala y él lo va a hacer muy bien así que no hay problema oye pero no puede que usted le mande un papel y por haberse cumplido el objeto de esta sesión agradeciéndole la presencia de usted ay ya hemos 12 minutos de atraso ya las 10 las 10 y media 10 20 pero ya el tema yo creo que está agotado estamos bien muchas gracias a los diputados y diputadas que asistieron se levanta la sesión gracias a los diputados CC por Antarctica Films Argentina